Hola, ¿qué tal traders? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Cisneros y el día de hoy, a través de un video tutorial, les quiero explicar las bandas de Bollinger, cortesía del broker Admiral Markets. Dicho esto, me detengo un segundo en nuestro aviso de riesgo para explicarles que operar en los mercados financieros conlleva un nivel de riesgo y no es apto para todos los inversores minoristas. Comenzamos. ¿Qué son las bandas de Bollinger? Básicamente es un indicador técnico muy utilizado por los traders que nos permite medir estadísticamente la volatilidad del precio en el mercado. Bien, estas bandas de Bollinger, como ustedes la pueden apreciar acá, nos sirven para, en primer lugar, ver la continuidad de tendencia o giro en el precio. Bien, en segundo lugar, también nos sirven para identificar periodos de consolidación en los mercados. Esto normalmente sucede cuando el precio está en el límite superior de la banda o en el límite inferior. También nos sirven para identificar una ruptura de amplia volatilidad. También nos sirven para ver posibles máximos o mínimos del mercado y objetivos de precio potencial. Estas bandas de Bollinger también son conocidas como un canal de volatilidad y se amplían o se contraen de acuerdo con la volatilidad o la ausencia de volatilidad del mercado en cuestión. Lo que quiere decir que efectivamente, como ustedes lo ven acá, cuando existe gran volatilidad en el precio, las bandas acá, como ustedes la ven, pues se amplían y cuando existe menos volatilidad, pues esas bandas tienden a ser un poco más estrechas. De hecho, fíjense ustedes cómo acá en este segmento pueden ver ustedes la alta volatilidad por la amplitud de las bandas y acá el precio, pues aparentemente tiene poco movimiento y por ende las bandas son un poco más estrechas. Quiere decir que están más pegadas al precio, bien, o más estrechas para ser un poco más exacto. En este punto, fíjense ustedes cómo luego nuevamente aumenta la volatilidad y las bandas se amplían. Ahora, un poco para explicarles los componentes, los parámetros y el cálculo básicamente de las bandas de Bollinger. En primer lugar, debemos entender que dentro de esas bandas hay una línea central, que básicamente es una media móvil de 20 períodos. Este es el parámetro estándar que se utiliza en las bandas de Bollinger. Bien, que básicamente ustedes sabrán que la media móvil, que es esta línea que ven acá, es la suma del precio de cierre de N períodos dividido entre N períodos. Bien, además también tenemos una línea superior, bien, que esta línea superior que ustedes ven acá, es la línea superior de la banda, será igual al valor de la media móvil, de esta media móvil más dos desviaciones estándar. Contrariamente, la línea inferior, que es la línea, la banda que ustedes ven acá, será igual al valor de la media móvil menos dos desviaciones estándar. Fíjense ustedes, acá banda inferior, la banda superior, acá vemos cómo hay una ausencia de volatilidad y en este punto, tanto en este punto como en este punto, vemos una amplitud de las bandas y por ende una mayor volatilidad. Es importante resaltar que las estadísticas muestran que en el 95% de los casos, es decir, el 95% del precio, de cotización del precio, debería mantenerse dentro de estas bandas. Bien, lo que quiere decir que si un precio sale de la banda, por lo general la tendencia o luego tiende nuevamente a estar dentro de la banda. Y esa es una de las facilidades que nos permite operar con estas bandas de Bollinger, bien, saber cuándo el precio también muestra un desajuste y por ende luego puede mostrar nuevamente una corrección. Ahora, lo más importante, ¿cómo se utilizan las bandas de Bollinger en el trading? En primer lugar, en un mercado más volátil, pues lo que les venía explicando, las bandas de Bollinger se expanden, quiere decir que son más anchas, mientras que en un mercado menos volátil, las bandas de Bollinger, pues, se estrechan. También las bandas de Bollinger nos muestran niveles potenciales de soporte y resistencia. Fíjense ustedes cómo acá el precio tiene una, aparentemente una tendencia alcista y el precio se encuentra dentro de la banda superior. Y acá el precio confirma una ruptura y el precio luego se ubica en la banda inferior, en una tendencia bajista. Fíjense ustedes en este punto, lo que les venía explicando, que cuando el precio rompe, esa banda, luego el precio tiende nuevamente a incorporarse dentro de esa banda. Fíjense que pasa en este punto, pasa en este punto, sucede en este punto, sucede en este punto. ¿Bien? También nos permite identificar una tendencia, como les venía explicando acá, una tendencia alcista, pues, el precio está alrededor de esa banda superior y en una tendencia bajista, pues, el precio estará en el límite de la banda inferior. También podemos observar diferentes fases de evolución del precio, dependiendo si el mercado está en rango o en tendencia. Acá lo vemos bastante fácil cómo el mercado está en tendencia, en principio una tendencia alcista y luego marcado por un rompimiento con una tendencia bajista. Por último, les quería explicar un poco, un ejemplo un poco más concreto acerca de este indicador técnico que es muy utilizado por los traders. Fíjense ustedes, este es un ejemplo del Standard & Poor's, el índice más representativo de la situación real de mercado a nivel internacional, el mercado americano, me refiero. ¿Bien? Como el precio, fíjense, en este caso viene en una tendencia alcista, pero con una baja volatilidad. Fíjense que el precio se mueve muy, muy poco y las bandas son también bastante estrechas. Fíjense ustedes, acá vemos la historia del precio desde el año 2019. Es importante decirles que la vela muestra el comportamiento del precio de un día. Bien, entonces vemos acá cómo hay una tendencia alcista y luego en este punto hay un rompimiento. Fíjense ustedes, acá comienza la pandemia del coronavirus y cuando comienza la pandemia del coronavirus también aumenta la volatilidad, también comienza un poco a ensancharse estas bandas. Fíjense ustedes cómo acá muestran que las bandas tienen un diámetro y luego acá se amplían significativamente. Lo que quiere decir, lo que evidencia, que hay una fuerte volatilidad. Una fuerte volatilidad con una tendencia a la baja. ¿Por qué? Bueno, porque el precio se encuentra en el límite de la banda inferior. Fíjense ustedes, aquí lo que les decía también, cada vez que el precio se sale de la banda, luego el precio corrige y busca estar dentro de la banda. Bien, fíjense ustedes, acá luego el precio hace lo mismo y luego busca estar dentro de la banda. Y eso pasa continuamente hasta que encontramos que en este punto, miren la amplitud que existe en esta parte, bien, pero es por la gran volatilidad que existe. Es decir, el mercado se está moviendo constantemente. Fíjense ustedes acá cómo el mercado luego evidencia un quiebre de tendencia, el mercado hace acá un rompimiento y aparentemente hay un cambio de tendencia. Y lo confirma luego de que el precio empieza a ubicarse en la banda superior. Fíjense ustedes cómo llegamos a este nivel y las bandas parecen ser un poco más estrechas. Bien, aparentemente quiere ver un cambio de tendencia, luego se enfrenta acá con la media móvil, pero luego el precio nuevamente busca la límite superior de la banda. Bien, entonces vemos cómo este ejemplo bastante concreto del Standard & Poor's nos sirve para medir la volatilidad en el precio de los distintos instrumentos financieros y cómo podemos, a través de las bandas de Bollinger, en primer lugar, identificar una tendencia. En segundo lugar, pues, saber y medir la volatilidad del mercado. Y también nos ayuda a ver un poco cómo el precio luego tiende a corregir, puesto que en el 95% de los casos el precio permanece dentro de esta banda de Bollinger. Bueno, traders, espero que este video tutorial haya sido de gran ayuda para ustedes. Les quiero dejar nuestros datos de contacto, nuestros números telefónicos. Le dejo acá nuestro correo de soporte al cliente, latam.admiralmarkets.com. Si les surge alguna duda, alguna consulta, con toda confianza nos puedes escribir y los vamos a estar apoyando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.